¡Aquí riones! ¿Por qué está todo oscuro? ¡Mamá! ¡Me quedé ciego! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? Compatriotas, estamos aquí donde los manifestantes se han congregado en respuesta a la amenaza a nivel nacional a nuestra libertad. El día de hoy, líderes de las principales agencias militares fueron retenidos bajo coacción por los nuevos adaptoides de AIM. Se desató el pánico esta mañana al ver naves de combate sobrevolando las grandes ciudades. Mientras el ejército se moviliza, un tenso enfrentamiento se apodera de la nación. Por supuesto. Es mi creación, mi tecnología de sigilo. Un momento, algo pasa. Emergencias. Actividad inmueble atentada. Enregúen la zona de Inmediata. AIM está el sistema de ejércoles. Señor, recibimos una señal de auxilio de un santuario de la Resistencia en Nueva York. AIM intenta hacernos salir. Si los rescatamos, parecerá que estamos atacando la ciudad. No importa lo que parezca. Si vemos a alguien que necesita ayuda, se la damos. Haremos lo que sea necesario. Partimos al amanecer. Hola, Cap. Dice que Pym nos enviara lo que tiene sobre Nueva York, por si quieres verlo. Te espero en el laboratorio de tecnología. Allá voy. Es mi Cap, carambas. Es mi Cap. Ven, nunca, nunca deja un soldado caído. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers. Ya se habrán dado cuenta que estoy estrenando skin del Capitán América. Vean qué bonita se ve. Digo, en el capítulo pasado me dieron su traje original, se podría decir. Pero este... Este blanco con dorado, aunque tiene el escudo sucio, no sé por qué. Si lo notan o no lo notan ustedes que se le ve el escudo como si estuviera mugroso. Está empolvado. Duró muchos años ahí guardado. Está un poquito empolvado. ¿Qué se le va a hacer? Ahora vamos a continuar desde donde lo dejamos. En el capítulo anterior, como siempre, muchas gracias a todos los que apoyan la serie dejando su like. Recuerden que si quieren ver más de esta bonita serie, dejar su like no cuesta nada. Apoyen dejando su like y compartiendo los vídeos para que sigan saliendo más episodios hasta que esto llegue a su final. Que no sé si esto será el final. No sé. Huele a final, pero no sé si será el final. No creo, ¿eh? Oh, tengo esto, miren. Comando encubierto. Atuendo. ¿Quién es el que ya tenía? No, es muy similar al que ya tenía, miren. Este es el que me dieron en el capítulo pasado y este es el otro. Básicamente es el mismo, pero en negro. Sí, es el mismo, pero en negro. Neel, yo me llevo este. Vamos con Natasha a ver qué tiene que decirme. Hola, Nat. A ver, Nat. ¿Qué tenemos? Pues Pym lo ha estado rastreando desde que apareció en el cielo. No parece seguir una ruta establecida, así que no podemos anticipar sus movimientos. Cree que responde a alertas de actividades de los agentes de AIM con sus propios sensores. Nos verá venir. Puede ser. La resistencia nos dará sus datos, así sabremos dónde está todo el tiempo. Eso al menos debería darnos ventaja. Genial. Prepara el Quinjet. Quiero estar listo para despegar pronto. O sea que vamos a ir sobre la navecita esa de AIM, me parece. Me late. Voy a abrir este cofre. Y llegamos directo a las misiones. Por cierto, estoy haciendo unas cuantas misiones secundarias para poder subir de nivel al cap, que estaba de nivel muy bajito. Me lo dieron nivel 10. Bueno, poder 10. Ahora ya está un poquito más de poder, pero espero que sea suficiente. De hecho, estoy 2 por debajo del nivel que se requiere para esto, pero ¿saben qué? Me vale 3 kilos de cacahuate. Vámonos por esto. Estás a punto de iniciar la última misión de la campaña. No me digas eso. Se acabó, chat. Esto se termina hoy. Hoy se acaba esto. Ah, pues a elegir compañeros. Yo creo que me voy a llevar al Capitán América. No tuvimos chance de utilizarlo, así que me lo voy a llevar con su escudo y con toda la cosa. Nos vamos a llevar de compañeros a Black Widow. A Iron Man y al poderoso Hulk de la WWE. A Kamala y a Thor los vamos a dejar afuera porque son los de nivel más bajito. Thor es poder 10 y Kamala es 16. Es de mayor nivel que Tony Stark, pero por la definitiva de Tony. Aunque la de Kamala también está muy bien. Pero siento que Tony con sus ataques a distancia me puede apoyar un poquito mejor que Kamala. Así que me la voy a llevar. Vámonos. Así y se acabó. Muy bien, ¿cuál es el plan? No sé si podremos entrar a la ciudad sin ser detectados. Sí, creo que tu resurrección no va a pasar muy desapercibida que digamos. Entonces les daremos una buena distracción. Como al hijo de Odín. Haré caer rayos y truenos, Capitán. Ni siquiera se percatarán de tu presencia. Chihuahua, ¿me llevé a Thor? No, ¿cómo crees? ¿Que no me llevé a Black Widow? Según yo me llevé a Black Widow. Me acaban de estafar. Nos están llamando, señor. Conéctame con ellos. ¿Hay alguien ahí? Nos encontraron. Dicen que tienen que curarnos, pero sabemos lo que significa. Por favor, que hay... ¿Qué es esto? Tienen un radio. No te preocupes. Pronto todos estarán curados. Jarvis, ¿puedes obtener una ubicación? Ahora mismo, señor. Información que cura. Rastreé la llamada hasta un departamento en la zona de evacuación. No lo entiendo. ¿Por qué están evacuando? Por nosotros, los inhumanos. Para ellos somos una enfermedad. AIM hace que la gente crea que son peligrosos. Y esto solo ha empeorado con los años. Qué chido se mueve el Cap, ¿eh? Me gusta mucho. Lo que es Black Widow, Kamala y el Cap se desplazan de forma bastante... Bastante chida. Me gusta. Utilizarlos, ¿ves esto? ¿Ven eso? Miren. Vean esto. Solo el Cap... Solamente el Cap... Tiene esa agilidad. Creo que con Natasha yo no me acomodaba tanto para ir... Por ahí saltando y disparando así nada más. Con Natasha no me acomodo tanto. Con el Cap me acomodo mucho mejor el hecho de saltar y atacar. Es mucho más sencillo con él. Ahí están. Alerta de intruso. Ya los encontramos. Resistan. Los sacaremos de ahí. Ya los encontramos. Los de energía controlan el mecanismo de cierre. Así le di a Benzo que no le daba. ¡Eh! Se quedó muy bien en la pared. Se quedó estico atorado en la... Creo que le clavé la cabeza en el muro. Si tuviera Natasha a estos avioncitos los tumbaría de un solo ataque. Porque Natasha es la más poderosa que tengo hasta ahorita. Le di carrilla bien machina a Natasha. Y ahorita es el personaje más fuerte. Por eso me lo quería traer. ¡Pero no! Thor tenía que venir de colado a la batalla. ¿Verdad? Tenía que venir de colado. Lo bueno es que... Listo. De todas formas... Haga su magia. Thor sí sirve. ¿Sabes? Tampoco es como que Thor no sirva. Claro que sirve. Y el Cap... Vean la forma en la que pelea, carapaz. ¡Oh! ¡Siéntate! Así. Así pelea un Capitán América. Ese clavado. ¡Ven este clavado! ¡Bansai! ¡Ájale! ¡Qué rayazo! ¡Bansai! ¿Ese es mío? ¡Ay! ¿Qué era? ¿Qué no entienden cuando uno dice que es mío? Y guauas, tenemos que rescatar a estos y yo estoy tumbando droncitos en vez de rescatarlos. Espérenme. Déjenme concentro en mi misión. Si con esos robotsitos no me puedo concentrar en mi misión. ¡Hulk! ¡Si me ayudas! ¡Te lo agradezco mucho, eh! No, se quedó viendo nada más. Se quedó viendo el Hulk. No tenía intención de... ¡Eh! ¡Qué rayas estos! ¡Son ellos, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Mueres, mueres, mueres, mueres! ¡Todo se muere! ¡Perfecto! Las habilidades del capso... ¡Busca el baúl con equipo cerca! ¡Muy útiles! Ahí está el Vibros. No sé por qué se gastó la definitiva Thor ahí tan... ...tontamente. Pero bueno, se gastó el Vibros nada más porque... ...atacó. Ese es compa de ahí tiene escudo. Déjenme, voy por él. ¡Ah, no! ¡Es Iron Man! ¡Ja, ja! ¡Perdóname, Iron Man! No me acordaba que vienes de blanco. ¡Ja, ja! No me acordaba que Iron Man viene con armadura blanca y yo me lo quiero reventar. ¡Perdón! ¡Perdón! Me parece que me acaban de dar algo bastante útil, así que voy a ver si me lo puedo equipar. Miren, esto es nivel 14, nivel 15. Me voy a poner esto. Y esto nivel 16. Sí, subimos a poder 15. Ya, tengo como uno o dos de poder más de lo que tenía hace un momento. Ok, objetivo a 200 metros ahí delante. Creo que con esto puedo desplazarme más rápido. ¡Qué bueno que están esos trampolines! Porque el cap no es como que pueda trepar o... Bueno, creo que sí trepa, pero poquito. Así como que un... Como que un edificio completo no lo trepa, ¿sabes? ¡Ándele, qué buen pedradón! ¡Ese es mi Hulk! ¡Ese es... ¡Bansai! ¡Ja, ja! ¡Ay, no le di a nadie! ¿Qué pasó? ¿Que no había alguien aquí? ¡Eh, eh, eh! Alguien está lanzando porque ya te vi, mendigo. ¡Denle! ¡Denle, denle, denle! Con todo lo que tengan. Con todo eso. Así me gusta. Vámonos. Avancemos. ¡Ándale! Ya se lo pescó Hulk. ¡Pégale, Hulk! ¡Pégale! ¡Eso Hulk! ¡Eso Hulk! ¡Yeah! ¿Quién me está disparando acá? ¡Uy, un grandote! ¡Uy! ¡Tenemos un grandote aquí! ¡Tenemos un grandote! ¡Ea! ¡Qué bueno! ¡Qué buen escudazo le metí, eh! ¡Ay, no! ¡Ese clavado nunca me sale bien! ¡Eh, eh! ¡Me sientan! ¿Qué pasó? ¡Ea! ¡Qué buena cubierta! ¡Omán! ¡Omán! ¡Dale, Hulk! ¡Dale, Hulk! ¡Es nuestro Hulk! ¡Qué bola de montoneros somos! ¡Ja, ja! ¡Somos una bola de montoneros! ¡Qué malo! ¡Ja, ja! ¡Hasta me siento mal de eso! ¡Ja, ja! ¡Pobre compa! No, sí, nos manchamos un poquito, la verdad, no... No les voy a mentir Venga, equipo, venga Busca el baúl con recursos especiales cerca ¿Baúl? ¿Ese de ahí será? ¿Ese de ahí arriba será, no? Esa forma de romper las leyes de la física del Capitán América es única Es única Este es el cofre, mira Un cofre que yo estaba buscando Según Jarvis dice que hay alguien aquí atrapado en algún lugar Me da mucha risa ver a Thor y a Tony Stark siguiéndome, pero a pie Cuando ellos pueden volar Ellos, digo, no deberían de estar corriendo y trepando junto conmigo, ¿sabes? Ellos si quieren, pues trepan y listo, se acabó ¿Hay alguien aquí? ¿Que hay que salvar? Pero no sé exactamente en qué lugar está atrapado Está por aquí, mira Vamos a destruir ese hidroncito de allá Listo, destrozado Arriba Ahí está ¡Ay! Me pegaron justo porque estaba haciendo mi combo ¡Épico, caray! ¡Mi combo! ¡Épico, caray! Toma Bueno, me lo ganaron Voy por el grandote, voy por el grandote de allá ¡Ándale! Ya tuve suficiente de estos, Spinnia Busquemos a los inhumanos ¡Aquí está! Bueno Sabemos que están bien armados Y que adoran el sonido de su propia voz Está salvada, amiga Como tú Uy, me siento vulnerable Esta es la última misión, gente O sea, esta en la que estamos Probablemente esta es la primera parte No sé cuántas partes serán Aquí la pregunta es ¡Ah, caray! No, estos son los amigos ¡Ja, ja! Le estoy pegando a mis compas ¡Corre acá! Pégale esto Pégale, Jol Ya Otro menos Otro menos ¡Eh, eh, eh! Perdón Perdón, pero voy a tener que gastarme el escudo aquí ¡Toma! Me chiste 3-4 Ya con eso me doy por servido ¡Uf! Eso de que el cap mete golpes críticos está muy bonito, ¿no? Porque sí sirve Sí sirve eso de meter golpes críticos ¡Me bebe! Una llave de shield está en problemas y necesita ayuda Cada vez que ven un número amarillo Es porque es un golpe crítico Hace más daño que los golpes normales Y con el Bifrost ¿Por qué vas a soltar el Bifrost, Thor? Ese es el Bifrost, ¿no? ¿Qué le pasa a Thor? ¡Ven a mí! ¿Por qué lo soltó a ellos? ¡Está tonto! Los enemigos están de este lado No puedo creerlo ¡Qué desperdicio de poder! ¡Eh! Aquí hay uno Ya lo vi ¿Muerto? ¿Muerto? Este lugar no existe Listo Busquen dónde esconderse Mientras despejamos el camino al refugio Está bien ¡Vamos! El Dr. Pym está enviando agentes para escoltar a los sobrevivientes fuera de la ciudad Les avisó, pero están atrapados dentro Reenviando el código a la entrada del refugio ¡Esa cosa voladora va hacia allá! ¡Las patrullas deben haberlo encontrado! Al menos uno de nosotros puede volar Tenemos que sacarlos de ahí Uno de nosotros, pero también está Tony Stark ¿Qué te pasa Thor? No me lo menosprecies, eh No me lo menosprecies ¿Y estos son enemigos más fuertes, creo? Sí, traen escudo y toda la cosa Aguas, que estos traen escudo y toda la cosa Hay que bajarlos Y luego ya ¿Qué está pasando? ¿Por qué no veo nada? ¡Eh! ¡Qué caray! ¿Por qué me disparas en el aire? ¿Por qué? ¿No? ¡No! ¡Quítate, Hulk! ¡No estorbes! ¿Te doy? ¿Eso? ¿Te doy? ¿Eso? ¡Vale! ¡Híjole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me van a dar! Necesito hacer esto bien Porque me están dando por todas partes Y hasta me iban a matar Mira ¡Ay! Es que no lo alcanzo con el campo La desventaja aquí de no volar ¡Ey! A ver los que vuelan A ver esos que andaban presumiendo Que pueden volar ¿Cómo está haciendo esto? No sirvió de nada Ok Me gasté el escudo por nada ¡Ya! Este ya Ejecutado Pero no creo que se muera No No basta No basta ¡Venga, Hulk! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Hulk! ¡Ejecutado! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Otro agente abatido! Este también lo voy a bajar Lo voy a bajar Quiera no Con poder de volar o no Lo voy a bajar este solo ¡Ah, Chihuahuas! ¿Pero por qué mi escudo no le da? Luego mira Mira esto Ya se murió con su propio rayo ¿No es? Otra vez Sigamos ¿Perdón? Otro enemigo derrotado ¿Terminamos? ¿Qué plazo dio Pim? Terminamos Sus agentes están en camino Pero necesitarán tiempo No sé cuánto tenemos Los Watch Dogs Se están acercando ¿Y qué? ¿Tengo que pasar nadando? ¿Puedo nadar? A ver, déjenme averiguar Si puedo nadar ¡No! ¡No puedo! ¡Ok! Pequeño detalle, ¿no? Dato curioso El Cap no sabe nadar Bueno Tendré que usar el puente Como los mortales Ya que El refugio está cerca Estoy captando algo en la atmósfera Es un derivado del terrigén Pero nunca había visto Nada similar ¿Estamos en peligro? ¿Siempre, o no? Cierto Llegó la hora Aquí las lecturas Están más elevadas Será mejor entrar ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah! Salvados Soy un héroe ¡Vamos! Dejen los golpeo Por majes Por dejar que los atrapen La verdad es que los quiero salvar Pero no Me deja Se pone a golpear este mono ¡Qué alegría verte! Pues Yo no diría lo mismo Pero bueno No podemos Hay una Cosa Cazando inhumanos Tratamos de escapar Pero tienen ojos En todas partes Nos encargaremos De los Watch Dogs No te preocupes Ellos no De esa cosa En el cielo En el cielo Manténganse ocultos Hasta que llegue La resistencia Thor Parece que vamos a necesitar Apoyo aéreo La retarea Esta nueva amenaza Los cielos Niveles de Terrigem En aumento Activa los respiradores Ok ¿Es hora de pelear? Parece que llegó La hora de pelear Hoy es como la araña Que vencimos Pero voladora Si no Es igualito a la araña Pero Esa máquina Es la fuente Del Terrigem Alterado Ok Modificada genéticamente Para buscar la presencia Del gen inhumano Genéticamente Eliminar al huésped Genéticamente ¿Están matando inhumanos? No, por mucho tiempo ¿Acaso dijo genéticamente Yardis? No manches ¿Cómo que genéticamente? Si es una máquina ¿Cómo puede ser alterada Genéticamente? ¿Qué es esto? ¡Bum! Ok, es para saltar Para los que no volamos ¿No? Esto es para los que no volamos Toma Toma Destruyo 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 Ahí está Destruido ¿Qué más falta? ¡Uy! Alguien me quería disparar ¿Sí vieron? Le doy a esta cosa Le doy a esta cosa ¿Qué más rompo? ¿Qué más hay que romper? ¡Ay, jole! Ya solamente faltan las piezas De abajo Me parece No, aquí hay otra cosa Destruida ¡Ah! Aquí hay otra cosa Destruida Hay que darte por aquí Por aquí ¡Cap! Suéltate Suéltate ¡Uy! Me echa fuego ¡Estoy muriendo! Algo me está echando fuego Venga Rompelo ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Tú solito! No ocupas a nadie Ok, ya van dos destruidas Voy a tener que treparme un poquito Y caerle ¡Uy! 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 ¡No! No quiero No quiero ¡Púmbale! 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 ¡Venga! ¡Ja, ja! Lo tengo bajo control amigos Estoy a punto de pelarme Eso sí, eh Agua, 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 agua ¡Ya tumbaron a Iron Man! ¡Ven! ¡Por eso me quería traer a Black Widow! ¡Porque es la más fuerte! ¡Buen trabajo! Es la única que hubiera podido ayudarme ¿Ya revivieron Iron Man? ¡Ya revivieron Iron Man! ¿Dónde está Iron Man? ¡Alguien que lo ayude! Aquí está Ya ¡Oh, oh! Oye Ya lo reviví ¡No! Soltó el Bifros y quién sabe dónde lo soltó ¡Ah! ¡Qué buen! ¡Qué buen bumeranzazo! ¿Me voy a subir? Estoy arriba, chavos Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba ¡Eh, eh, eh! Alguien me dispara de este lado Ya te dijo Rompo 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 Venga El que sigue Rompo Rompo Venga Otro Esta cosa Adiós Las turbinas Echar fuego ¡Ay, sí! ¡Qué bueno que me hice para atrás! Sí, sentí yo que iba a salir fuego Sentí caliente Sentí calientito Así que lo supe Vete Listo Destruido Y el otro Hijo Le sacó sus escudos otra vez ¡Sóndete, escudo! Venga No tienen quien los proteja Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Te fuego Listo Tumbado ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Ay, hijo de su...! ¡No! ¡No! Venga Sí me defendí Sí me defendí Bien defendido Cap ¡Ay! 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 Varios aquí arriba Ahora para dónde ¿La cabeza? Ok Ahora se trata de darle en la En la chompa ¡Denle en la chompa! ¡Uy! Ya casi lo lograba Ya casi lo lograba No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Sí se lo rompí, ¿no? Según yo sí se lo rompí Ahora no sé qué prosigue Que tiene dos escudos acá arriba Ok Se lo rompemos ¡Se lo rompemos! Estos son los últimos, creo Ahora sí A darle en la cabeza ¡Sí! ¡Es darle en la cabeza! ¡Venga equipo! ¡Denle en la chompa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Híjole! Ahora sí quiero ser Iron Man En este preciso momento Me dan ganas de ser Iron Man Venga Venga Híjole No le bajo casi nada, ¿eh? Desde aquí no le bajo casi nada Y luego tiene un montón De monos castrosos Que se la pasan golpeándome Por todas partes ¡A ver tú ya! Se lo voy a dejar A los que vuelan Y yo me voy a encargar De esos Voladorcitos Que nomás Están dando lata Mira, este me lo Pelotor soy yo ¿Venga? ¿Así? Así se pelean ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Necesito vida! ¡Corre, corre Cap! ¡Córrele! ¡Córrele Cap! ¡Agarra vida! ¡Ya! Ya tengo vida Aquí hay uno corriendo Voy por él ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! Se murió ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Si le seguimos dando En la chompa Esa cosa Salió el escudo Otra vez ¡Romper! ¡Romper! ¡No le pude dar! ¿Por qué? ¡Venga, Hulk! ¡Ven, Hulk! ¡Sí está ayudando! ¡Sí está ayudando! Los otros dos No sé qué onda Con su vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero si se salió! Ok, voy para allá No, no llego ¡No llego! No llegué A ver, acá ¡Ay! ¡Santo cielo! ¡Sí llegué! Apenitas, pero sí lo logré ¡Tengo un regalo para ti! ¿Ahí va? ¡Qué así le di! ¡Uf! ¡Buena! ¡Qué bueno! ¡Qué escudazo! Destruido Destruido ¡Vamos! ¡Tenle la cabeza! ¡Tenle la cabeza! ¡No te está blindada todavía! Ahí está Lo desgrinde ¡Denle! ¡Denle! ¡Denle con todo lo que tengan! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Es que no le están dando! Creo que daba bastón Y le está disparando No sé quién es ¡Vean! ¡Uy! ¡Lo lo logramos! ¡Uy! ¡Lo lo logramos! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Todo despejado! ¿Qué es esta cosa? Llevemos la caja negra De vuelta al quimera Investigaré un poco La caja negra ¿Tengo que ir por ella? ¡Ay! Pero había muchas cosas Que no recogí Bueno Espero que me las hayan Mandado al casillero Por lo menos ¡Uf! Misión completada Jarvis cargué La base de datos Del transmisor de la nave Busca la ubicación Del despegue Reconstruyendo ruta El terrigen oscuro Tarleton quiere matarnos A todos Tenemos que hacer algo No puede curar A los inhumanos Así que Los eliminará a todos Y esto es solo El comienzo Señor ¿Qué tenemos? Según la ruta de vuelo La máquina se originó En la bahía De San Francisco No Eso no es posible Sobrevolé esa zona Docenas de veces Tras el A-Day Puede que sea una trampa Pretenden desviar Nuestra atención Improbable La radiación residual Y los depósitos minerales En los restos Confirman que la nave Estuvo en la bahía Recientemente ¿Y cómo es que nadie la vio? Igual que no vieron Venir las naves de guerra Camuflaje Una cuarentena No entran Ni salen naves La ocultaban a plena vista Exacto Señor Intercepté una señal Naves de guerra Cientos de ellas Saliendo de San Francisco No No Matarán a miles Y no las detenemos Hay que ir a la fuente Y anulémosla Jarvis Traza una ruta A San Francisco Enseguida Capitán Ok Bueno Si vamos a entrar En combate Contra la fortaleza letal El ejército de robots Y la flota De naves de guerra Será mejor hacerlo Con estilo ¿No? Claro O sea Espera ¿No vas a decir la frase? ¿Qué? Ya sabes Avengers Unidos En realidad No decimos eso Solo Relájate Chica Entendido Se lo arruinaron Le arruinaron Su deseo Qué mal plan Pasaron de la visita Nada Le costaba al Cap Complaciarle Y decirle No Si lo decimos Pero ahorita No me dan ganas Kearvis ¿Ubicaste la fortaleza? Mapeando señales De radiación Ahora Se ve que Yori ha estado Ocupado Están arriba De la señal De calor El yacimiento De Etergen De AIM Nad Déjanos En tierra Kamala Y yo Eliminaremos La torre De control Tony Derriben Todos los generadores Que puedan Si detenemos La señal Detendremos Los destructores Y me dejaron Con el mismo equipo Despeja Oh Vean esto Tengo que sacarle Captura A esto Porque está Uff Epicardo A ver Así Uy 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 Ve nada más esto Épico Así Vámonos Captura de pantalla Para la miniatura Y subimos por aquí A la plataforma Pobrecito de Cap Todos ahí Hulk salta bien alto Thor Vuela Ahí era una muela Uy ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Ok Así no era esto Oye No a todos Nos quedan mil años De vida por delante Para poder reventar cosas Rapunzel Oh Eso ni te extrañaba Thor Parece que fue ayer Cuando estábamos Todos juntos Es con tus chistes De abuelo Cap Muy bien Oh Me va a matar Apenas empecé Espérate Amigos Esta misión está muy 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 Larga Así que voy a tener que partir El video Para que no quede tan largo El episodio Así que esta va a ser el final Primera parte Espero que les haya gustado el video Déjenle su like Y su comentario Y esperen porque Se va poniendo más intenso esto Yo sé lo que les digo Se pone más intenso esto Espero que les haya gustado La primera parte Vamos con la segunda No se olviden de suscribirse Si no se han suscrito Dejar su like En la parte de abajo Por su comentario Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Chau Chau